Las inyecciones mensuales o trimestrales terminan su efecto con el periodo. O sea, si yo me pongo una inyección en el mes, la eliminación total de la hormona se produce al término del mes. Puede ser que tengamos un recibo hormonal de dos semanas posteriores, pero nunca más de eso. Lo mismo que lo de los tres meses. Al terminar los tres meses se requiere poner una nueva inyección porque el efecto hormonal se completa en los tres meses. Lo que es diferente es que el organismo después de dejar las inyecciones o cualquier método anticonceptivo se tarda un periodo aproximadamente de tres a seis meses en empezar a funcionar de forma normal. Por lo tanto no se requiere ningún tiempo extra para eliminación de las hormonas de ningún método anticonceptivo.